Hola, mi nombre es Eliel Sounder, reportando para BoxeoCubano.com y Deporte Cubano USA. Y hoy nos encontramos con el señor Luis de Cuba. Luis, ¿cómo te sientes? Me siento bien contento de estar en esta velada de boxeo que tenemos aquí en Mikuzuki. Me recuerda a los tiempos de antes cuando aquí pelearon tanta gente como Floyd Mayweather. Joel Casamayor ganó el título mundial aquí, Hustado. Tengo tremendas memorias de este casino. La primera pelea del casino fue Yubeli Hustado contra Augustus Burton, que fue una gran cartelera hace muchos años atrás. En esta cartelera tenemos ocho peleas, que son 16 muchachos que van a pelear en esta cartelera. La próxima cartelera es el día 25. ¿Cómo usted ve la cartelera? Bueno, estoy bien contento de presentar esa cartelera en Hialeah Race Park Casino, que Frank Fury, quiero darle gracias a él, y al señor Brunetti y el hijo, que son los dueños del casino, por traer la tercera velada allá. Y estoy contento de traer una pelea de campeonato mundial al sur de la Florida, que hace muchos, muchos años que no vieron la pelea de campeonato mundial. Y sin duda, Irland Lara es uno de los mejores beneficiadores del mundo, libra por libra. Tiene dos derrotas, que fueron bien controversial, que fue contra Paul Williams y Canelo Álvarez. Y fueron dos peleas que mucha gente lo vieron ganar a él, bien claramente. Así que es un gran peleador, pudiera estar invicto ahora, pero va a regresar ahora a pelear la tercera pelea, después de perder con el Canelo Álvarez. Y estoy bien contento de que vengan a la subida de la Florida a defender su jugador a Jan Silver, que es un tremendo peleador, que fue campeón mundial. Veremos más carteleras de goceo en Miami, después de noviembre. Sin duda, ahora con PBC estamos haciendo dos ahora, estamos haciendo aquí la de Mikisuki, que es una gran cartelera. Pelea, por lo que entiendo, lo que me han dicho, las dos peleas son parejas en Las Vegas, son pick and fire, así que si los fanáticos quieren buena cartelera, dos peleas donde van a venir a la pelea, no saben de verdad quién va a ganar, porque son parejas las dos peleas. Es una gran cartelera y el 25 tenemos a Lara peleando y también tenemos un muchacho abriendo la televisión que se llama Emmanuel Rodríguez, que está invicto, puertorriqueño, que para mí uno de los mejores... Yo tuve a Wilfredo Gómez al final de su carrera y ese para mí es uno de los mejores peleadores que yo he visto desde Wilfredo Gómez. Un muchacho que hace tres años atrás le ganó el cubano a Lesslie Ramírez dos veces, y tres años atrás tuvo un choque de carro y 65% de su cuerpo fue quemado en el accidente. Y regresó de eso. Así que los fanáticos tienen que ver a este muchacho. Para mí es el mejor 18 que hay en el mundo, sin duda. Pega con las dos manos y va a ser mucho, 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 mucho nombre en el bolsillo. De los goceadores cubanos que usted ha tenido o que usted ha manejado, ¿cuál usted ha sentido que ha ido a ver las peleas y le ha gustado cada pelea que hace? Sin duda, sin duda, el mejor peleador cubano que haya tenido en los tiempos de Fidel Castro llegó Casamayor. No hay nadie que tenga... no tiene nadie que se le ha comparado a él. Yo lo tuve desde la primera, cuarta pelea. La primera pelea profesional, la LHB lo tuve aquí peleando profesional. Casamayor llegó a lo más grande posible en bolseo, ganó títulos en tres diferentes divisiones. Peleó con Colar tres veces, peleó con Freita, peleó con Castillo, no quedó a Cal City, donde Franco fue el entrenador de esa pelea con Cal City. La equitud le han visto a Cal City. Sin duda, no hay ningún otro cubano que ha llegado aquí que ha hecho el sonido que ha hecho Casamayor. Ha habido otros muy buenos que han llegado, incluyendo el Hernández Lara, que ha peleado con los mejores nombres de todos los cubanos que ha estado aquí en los últimos 10 años. Está Jorgie Janboa, que es tremendo peleador y hemos riondado. Son tremendos peleadores. Pero el que más ha hecho aquí en el bolseo profesional, sin duda, se llama Joel Casamayor. Sin duda. Quisiera invitar a los seguidores del bolseo cubano y del bolseo en general para que vengan mañana a ver esta pelea. Yo creo que todos los fanáticos aquí en Miami tienen que venir a esta cartelera. Son tremendas carteleras. Van a poner su dinero en buen lugar porque van a ver buenas peleas, tremendas peleas. Peleas que son, bueno, primero son en vivo en NBC Sports. Así que tienen que ser buenas carteleras, si no, la televisión no la compra. Y creo que deben de venir porque es un déjà vu de las grandes carteleras que hubo aquí, incluyendo Floyd Mayweather con Manfredi, Miguel Ángel González con Kansas Sun Tzu. Tú sabes, unas grandes carteleras contra Rackman. Casamayor le ganó al monito Hernández aquí. Así que este site de Kansas Sun Tzu tiene tremenda historia. Y creo que Hialeah está cogiendo esa misma historia que tenía en NBC Sports unos tiempos antes. Esta es la tercera cartelera que va a ser de Televisión Nacional. Y las dos carteleras, quiero que los fanáticos apoyen porque esto va a ser una buena prueba que Miami sí es una plaza para boxeo. Y de los tiempos de Chris Dundee cuando hacía cartelera aquí toda la semana, que fue el mentor mío que me empezó a mí en boxeo hace 35 años atrás, él hacía cartelera aquí toda la semana y era un éxito. Y eso es lo que queremos hacer ahora, tú sabes, traer a Miami como una plaza de boxeo y echar el boxeo para adelante. Gracias a PBC y el señor Edwin Heyman por confiar en la plaza de Miami. Señor Luis de Cuba, muchas gracias por darle unos minutos y estarmos hablando. Gracias por ver el video.